Y el colectivo verde contra la impunidad y la corrupción aseguró que nadie va a desviar la atención de la sociedad en demanda de que se lleven a la cárcel a los dirigentes políticos que se hayan enriquecido con el erario público. Plantean que cualquier persona que quiera desmeritar los logros de la sociedad está desconociendo las intenciones de transparencia que tiene el país. Hemos insistido en que todo el dinero robado sea recuperado e invertido en satisfacer las necesidades de la gente, del pueblo dominicano, que es que da dinero al Estado. Y en tercer lugar, estamos demandando que sean cancelados todos los contratos vigentes con una empresa ladrona, corrupta como Odebrecht. Manuel Robles rechazó que los deseos de ese grupo de la sociedad sean político-partidaria.